Hola que tal mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video que vamos a hacer el día de hoy nos encontramos en lo que es la explanada Benito Juárez aquí en la bella y hermosa ciudad de Tlaxiaco Oaxaca por supuesto el día de hoy pues salimos a caminar un poquito a ver qué es lo que está pasando en esta ciudad ya que si salimos es para mostrarles todo lo que se está viviendo hoy es un sábado sábado que se puede decir es día de plaza en esta bella ciudad de Tlaxiaco está acordonada algunas zonas aquí como por ejemplo lo que es el parque así que pues quiero que me acompañen amigos también quiero que vayamos a ver juntos lo que hay en la plaza de la constitución hoy definitivamente no hay ningún puesto así que pues vamos a empezar a caminar hacia lo que es el la plaza de la constitución esta es la explanada Benito Juárez se luce un poquito vacía realmente sabiendo que es sábado la gran mayoría de todos los puestos pues se trasladaron a lo que es el recinto ferial que ahí es donde pues todos se están acomodando yo digo que es algo bueno para esta ciudad saber que todos tienen a lo mejor esa coordinación y debería de seguir así no hasta cierto punto se ve muy bonito limpio quiero mostrarles cómo se debería de ver a lo mejor esta bella ciudad de Tlaxiaco pues sin el ambulantaje sin puestos sabemos que todos tenemos la necesidad y lo digo porque pues de cierta manera pues yo también fui comerciante y a veces pues la necesidad nos hace salir a las calles a comprar a vender o cosas así por la misma necesidad de toda la gente no la gente que viene de las comunidades alrededores a esta bella ciudad de Tlaxiaco pues todos vienen con el fin de la necesidad de vender exhibir sus productos pero yo pienso que si hubiera una buena coordinación todo estaría muy muy bonito como pueden observar ahí está lo que es el parque esto es así como así es como luce entonces pues se ve muy bonito realmente se ve muy bonito así vacío no mucha gente hay gente de los pueblos pero por lo mismo fíjense que si toda la gente se trasladara a lo que es el recinto ferial la misma gente los va a seguir porque porque al momento de no haber puestos aquí pues obvio la gente los va a seguir a donde van ahorita se encuentran en el recinto ferial y entonces la misma gente pues por la necesidad de adquirir sus productos de primera mano se puede decir así pues se trasladan al lugar donde tú estés y más que nada pues la gran mayoría de los locales aquí en el centro pues se encuentran cerrados no hay hasta el momento pues la gran mayoría está respetando lo que es esto pero pues muchos tienen que salir a adquirir sus productos básicos se puede decir así su despensa la legumbre que es algo que de cierta manera también pues lo tienes que comprar casi día con día porque es algo que se echa a perder no a lo mejor lo que son abarrotes y todo eso pues no lo puedes adquirir directamente todos los días puedes hacer a lo mejor una despensa semanal más o menos pero lo que es la legumbre pues no eso lo tienes que adquirir a lo mejor diario o cada ocho días porque sabes que se te puede echar a perder pero bueno así es como están luciendo estas calles de esta ciudad totalmente vacías créanme que se ve muy bonito resalta mucho lo que es su belleza de esta ciudad y es algo que realmente a mí me gustaría que esto siguiera así obvio entre los comerciantes y el mismo presidente municipal debería de haber un acuerdo en el cual todos estén por así todos estén de acuerdo en en respetar yo me acuerdo que hace algunos años este aquí la plaza no más se llevaba a cabo los días viernes y sábado que les daban chance o les daban la oportunidad de sacar sus puestos pues ahorita desgraciadamente ya es casi diario y pues les quita vistas no estaba viendo unas publicaciones allá en facebook donde liberaron una placita que ahorita más adelante se las voy a mostrar la verdad es algo que se ve muy padre y más que nada hace resaltar todas las fachadas de lo que es pues ahí está la iglesia todo lo que es el de este lado de la botica algo que es historia de esta ciudad ahí ven resalta los colores de esta ciudad vamos caminando hacia lo que es la plaza de la constitución y realmente se ve se ve muy bonito dense la oportunidad de todos los comerciantes de escuchar no y de ver cuál es la posibilidad de que hay de que ustedes se puedan mover al mejor de la plaza de la constitución a lo que es el recinto ferial ya que les va a ir muy bien yo me imagino que si todos hacen está en coordinación todos los puestos pues a lo mejor si existe esa posibilidad de que podamos hacer algo mejor porque porque el por ejemplo el icono que nos representa a nosotros como tlaxiaqueños pues es el reloj es aquí la plaza de la constitución entonces al tenerlo limpio créanme que se va a ver espectacular vamos a dar una buena imagen yo nada más simplemente no quiero ni criticar es un punto de vista mío personal un punto de vista muy personal cada quien tiene sus puntos de vista yo puedo decir eso y a lo mejor si yo se lo preguntara a algún comerciante obvio a lo mejor me va a criticar no porque pues cada quien tiene su punto de vista de ver todo esta situación que está pasando en esta ciudad de tlaxiaco pero pues cada quien no hay algo a lo mejor algunas personas que coincidan con mi manera de pensar o de ver las cosas y pues no sé a lo mejor existe la persona que va a decir no pues a lo mejor tú estás loco esas cosas no van a ser así porque porque como ya existe mucho el comercio aquí en esta ciudad ya llevan muchos años entonces para quitar a este tipo de personas pues algo es algo complicado ahorita nos encontramos en lo que es la plaza de la constitución aquí donde está el reloj ahí se encuentra miren cómo se observa realmente un lugar muy limpio ahorita la gran mayoría de gente se supone que debemos de y digo debemos porque es todos deberíamos de estar en casa o resguardados y a lo mejor de tomar la sana distancia de me parece un metro y medio aproximadamente y pues muchos no lo estamos cumpliendo a lo mejor muchos no lo están cumpliendo nosotros y salimos fue para mostrarles a todos ustedes a las personas que nos ven directamente pues allá en eeuu a los que nos ven allá de la frontera esto es lo que se vive en esta ciudad de tlaxiaco y pues aquí miren realmente se ve muy bonito así despejado todo esto de aquí ahorita a lo mejor podría decir que se vuelve hasta como turístico porque todo el mundo como es raro ver a la placela de la constitución despejado todo el mundo quiere venir a tomarse una foto quiere venir a tener el recuerdo del día de hoy pero pues la recomendación que sigan en sus casas y todo o no estar en lugares donde haya demasiada concentración de gente sale así que pues vamos a continuar quiero regalarles unas pequeñas tomas de lo que es la plaza de la constitución y posteriormente nos vamos a ir a una placita que se llama plaza vasconcelos me parece aquí entre los dos mercados es un lugar que también hace muchísimos años no estaba desocupado la verdad por por lo del tianguis y todo eso realmente nunca se desocupaba hoy tenemos la oportunidad de venir y visitar ver realmente esa plazuela y créanme que les trae un buen recuerdo y que si estuviera vacía independientemente de que regresaran los comerciantes aquí sería una buena opción no sé yo lo digo como de mi punto de vista que fuera a una a lo mejor un acuerdo con el presidente municipal de tener limpio lo que es plaza de la constitución y la plaza la placita que está en plazuela que se llama plaza vasconcelos allá entre los dos mercados son los dos lugares que de cierta manera pueden generar el turismo aquí en esta bella ciudad de tlajeco y más que nada porque esto que ustedes están viendo atrás de mi persona es lo que nos representa a nosotros como tlajeaqueños es un icono que de cierta manera debemos de cuidar bueno pues les voy a regalar unas pequeñas tomas y nos vamos a trasladar a lo que es la plaza vasconcelos y les voy a presentar se puede decir así la hermosa ciudad de tlajeaco un día sin comerciantes aquí en el centro sale continuamos y Gracias por ver el video. 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 Ya nos encontramos aquí en lo que es de este lado saliendo de lo que es la Plaza de la Constitución. Venimos a ver también lo que es esta placita como les comentaba anteriormente. Es una de las placitas que desgraciadamente muy pocas veces la van a ver así vacías. Ahorita como se puede ver hay algo de gente se puede decir así. Y pues caminando muchos por la misma noticia que corrió muy rápido. A lo mejor muchos compartieron allá en Facebook las fotos. Pues muchos ya lo hicieron a lo mejor turístico de cierta manera. Y todos quieren venir a tomarse una foto. Realmente se ve muy bonito y aparte casi todos los comerciantes vinieron a hacer lo que es la limpieza. Se ve muy limpio todo lo que son las calles hasta lo que es lo de Plaza de la Constitución. Todo lo que es el centro el día de ayer o todos estos días lo que es el municipio va a estar haciendo limpieza, desinfección y todo. Y pues aquí se ve muy padre ya que se encuentra totalmente vacío. Esta es una fuente que de cierta manera hace historia a esta bella ciudad de Tlaxiaco. La Plaza Vasconcelos le dicen donde muy pocas veces realmente solamente cuando hay eventos o algo así la vas a encontrar totalmente vacía. Hoy es uno de esos días que tú puedes venir y apreciarla. Con esto estoy incitando a que salgan de sus casas. Al contrario pues simplemente yo les traigo este video para que ustedes no salgan de su casa, se queden en su casita. Pero puedan disfrutar de cierta manera de esta vista que está aquí atrás de mi persona. Ahí como pueden observar pues estos son los negocios, las tiendas que se encuentran aquí alrededor de esta placita. Por ejemplo esta fachada pues igual se comentaba por ahí que pues quiere una manita de gato. Pero de cierta manera esto es todo lo que se encuentra aquí y de cierta manera es algo muy bonito. Como les comento yo pienso que rescatando esta plaza la gran mayoría de los comerciantes que se encuentran aquí. Ellos tienen su mercado que es ese mercado que se encuentra en la parte de allá. Bueno dicen ellos o a lo mejor algunas versiones que a lo mejor no está acondicionado realmente como para un mercado. Por eso se establecen aquí en este bello lugar. Pero pues igual debe de haber la comunicación, el diálogo con las autoridades para que se pueda recuperar esa parte. Créanme que sería muy bonito recuperar esta plazuela ya que igual es algo que nos puede representar a esta vía ciudad de Tlaxiaco. Pero llegando a un diálogo, a un acuerdo con todas las autoridades créanme que podemos hacer algo muy bonito. Aquí está la muestra de que se puede, de que podemos mostrar algo muy maravilloso de lo que es esta bella ciudad de Tlaxiaco. Como es esta plaza y también les voy a estar. Espero estén disfrutando este video realmente para mí es algo muy agradable. Venir a presentarles todo esto que ustedes pueden venir a observar. Es como les comento, va a ser ahorita a lo mejor por la cuarentena. Pero como pueden observar, si hay algo de gente, hay gente. Y eso que es como les digo, la recomendación es que no salgan de sus casas. Pero pues hay gente y aparte independientemente, mucha gente está en el recinto ferial allá con los puestos. Todos los que se encontraban en esta parte de aquí, en los alrededores de la Plaza de Constitución. Lo que es el Parque Porfirio Díaz y toda la explanada y todo lo que se encontraba aquí. Ahora se encuentran allá en el recinto ferial, ahí es donde están exhibiendo todos sus productos. Así que pues voy a regalarles unas pequeñas tomas de este también, de este lugar. Espero que estén disfrutando. Realmente yo nada más bajé a eso directamente a mostrar. No pensé encontrarme tantísima gente, pero pues sí, hay movimiento. Hay movimiento de gente aquí. Y pues esperemos que tarde que temprano nos demos cuenta que debemos de estar en nuestra casa. Yo como les comento, yo quiero más que nada que ustedes vean. Yo con este video quiero que ustedes vean. No es necesario que salgan directamente desde sus casas, ¿sí? Así que pues vamos a continuar, amigos. Bueno, mis amigos, ya nos encontramos de regreso a lo que es la Plaza de la Constitución. Realmente quedé encantado con todas estas tomas, como se ve este hermoso tlagiaco. Que me encantaría que así estuviera todo el tiempo. Como lo sigo comentando, espero realmente el presidente que esté a cargo. Tenga una buena comunicación con los comerciantes. Yo pienso que todos tenemos la necesidad, siempre y cuando sepamos respetar. Porque de nada sirve que unos lo hagan o que tengan la iniciativa. O que realmente les guste hacer a lo mejor esto para que tlagiaco se vea más bonito. Y otros no lo respeten. Porque hay gente que sí tiene el interés de hacerlo y otros no los quieren respetar. Realmente yo considero que si hacemos todo esto, no solamente generamos el turismo. ¿Por qué? Porque todo se ve muy padre. Sino que al mismo tiempo nos apoyamos nosotros mismos como oaxaqueños, como tlagiaqueños. A esta iniciativa que se puede dar, ¿no? Pero bueno, en fin, le digo, es un punto de vista muy, 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 muy personal. Cada quien puede tener puntos de vistas diferentes. Pero como quiera, espero que hayan disfrutado de estas hermosas tomas que les presenté el día de hoy. Lo hice con el afán de que ustedes puedan ver qué tan hermoso es la bella ciudad de Tlagiaco. Es algo espectacular, créanme. Pero bueno, ya no quiero alargar más este video, se puede decir así. Sino darle las gracias a cada uno de todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de todo esto. Y por supuesto, invitarlos, no olvides, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos, tus seres queridos. Y suscríbanse al canal, estamos siendo una familia un poquito más. Vamos, 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 vamos creciendo. Así que, pues, muchísimas gracias. No me queda de otra. Seguir eternamente agradecido con cada uno de todos ustedes que nos dan su confianza. Y depositan ahí, suscribiéndose aquí al canal. No les cuesta nada, suscríbanse. Así que, nos vemos hasta un próximo video, mis amigos. Muchísimas gracias de parte de su amigo, el aventurero Eduard. Nos vemos, hasta la próxima. Y muchísimas gracias. Yo les dejo esta pequeña toma de aquí, de la Plaza de la Constitución. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!